Aquí está Piplup, ¿te gustó? ¡Piplup! ¿Piplup? Por favor, ¿no lo ves? Piplup no ha evolucionado y tiene menos de 60 centímetros y basado en lo que dijiste, se ajusta perfecto a tu sistema. Honestamente, la cabeza parece bola de bolos, el pico es molesto y los ojos parecen tartas de lodo. No hay nada de lindo en esa cosa. ¿Acaso te oí bien? Por favor, Donnie, sonríe. Disculpa, es Donnie.